Música Buenos días, muy buenos días damas y caballeros gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1 más 1 hoy es lunes, lunes 21 21 de marzo hoy comienza la primavera señoras y señores comienza la primavera y este fin de semana a propósito de la primavera hubo feria de orquídeas en el jardín botánico nacional que todos los años recibe allí a los productores de esta flor tan codiciada en el país pero el fin de semana fue un intenso en producción de informaciones una gran parte de ellas girando en torno al caso de César el abusador y el atentado contra David Ortiz se le está atribuyendo a él la autoría intelectual de ese hecho y se ha vinculado inclusive, se ha mencionado el nombre del ex procurador general de la república que cosa, al dedo malo todo se le pega porque parece que el procurador general de la república estaba muy interesado en resolver ese caso que era un escándalo muy fuerte y según ha trascendido llamó en dos ocasiones a David Ortiz que estaba ya en los Estados Unidos para que le diera credibilidad a la versión oficial sobre el hecho bueno, hay un escándalo ahí y esto trasciende del deporte porque David Ortiz es una figura internacional y podría inclusive trascender a nivel internacional esta noticia y mientras todo esto ocurre el presidente Luis Abinader estuvo conversando con productores en el marco de la feria agropecuaria que se realizó el fin de semana y allí prometió incrementar las ayudas la asistencia a los productores para contrarrestar los efectos de la crisis de la gran crisis internacional de crisis económica derivada de la guerra y de la pandemia que bueno que el presidente haga esto y que bueno que haya armonía entre el gobierno y los productores y planes comunes para enfrentar esta difícil situación que sufre el mundo y la república americana no escapa a esto ya están subiendo los precios de algunos de los productos agropecuarios y ojalá se puedan adoptar medidas que frenen esta tendencia alcista mientras se asomaba en Ucrania una posible solución negociada a la invasión y a la guerra que esto generó la invasión rusa a Ucrania se habla de que de 6 puntos propuestos por Rusia hay consenso en 4 vamos a ver que pasa con nosotros 2 si eso es así en esta semana podría haber una un acuerdo que le ponga fin a esta guerra y que ya ha dejado como ustedes saben una secuela muy negativa a nivel tanto de Ucrania de la propia Rusia que recibió sanciones muy duras de parte de la comunidad internacional sobre todo de los países más desarrollados de Europa y de Estados Unidos Rusia también tendrá que reponerse económicamente pero sobre todo de Ucrania que han sido principales ciudades de Ucrania han sido bombardeadas con una gran gama de edificios públicos y hasta privados destruidos la verdad es que le va a costar mucho a ese país reponerse de esta situación y ojalá no continúe la destrucción como está ocurriendo todavía en el día de hoy continúan los bombardeos y continúa la guerra esos son los temas más trascendentes del día de hoy de este lunes de este lunes el presidente salió ya hacia Costa Rica a participar en la cumbre que se ha creado la cumbre por el desarrollo de tres naciones vecinas podríamos decir dos de Centroamérica y aquí el Caribe y la República Dominicana se trata de Panamá Costa Rica y nuestro país esa cumbre va a durar poco tiempo será en el día de hoy y este mismo día retornará al país el presidente Medina aquí hay otro tema que es el tema de las tarjetas las tarjetas superate que han sido clonadas para estafar a los beneficiarios de este proceso y ha generado todo esto un escándalo en todo en el que participan en el que intervienen distintos actores uno de ellos es el coordinador del gabinete de política social del gobierno Tony Peña Guava él está aquí con nosotros y con él vamos a conversar sobre este tema bienvenido Tony buenos días buenos días Alberto buenos días cuéntanos cuáles son las últimas con relación a las investigaciones bueno usted quejaba de que el ministerio público camina lento bueno lo que pasa es que es bueno explicar la génesis de esto mira tuve que recordar que a la llegada del gobierno pasado el parque de tarjetas superate que es verdad que en ese momento se llama solidaridad eran 810 mil tarjetas producto de la pandemia el gobierno Adilomedina adicionó 750 mil personas más y le cambió el nombre temporalmente por quedate en casa que quiere decir eso que había beneficiarios 1 millón 560 mil personas 810 mil con tarjeta y 750 mil con tarjeta con cero identidad electoral que pasa a la llegada nosotros nos encontramos con esa situación y tu sabes que el sistema de sacar dinero en este caso con cero identidad electoral es altamente vulnerable fue algo que se puso provisional por los dos meses comenzaron a robarse mayoritariamente el dinero porque la gente entonces con la cédula le sacaba el dinero y tu sabes que cualquier monsalvete un nieto un hijo le podía acoger a cualquier abuelo o a cualquier padre el dinero solamente con la cero identidad electoral y había un robo mínimo en este caso con tarjetas que hizo el gobierno de política social conjuntamente con sus oficinas bueno comenzó a cambiar verdad el parque que había con cédula identidad electoral por tarjetas también y al día de hoy todavía quedan algunas 100 mil o 100 mil y algo de cédula que estamos cambiando por tarjeta pero tu sabes que lo que trajo la pandemia fue lo siguiente en estos dos años desde el año 2020 hasta el año 2022 el ciberdelito el delito electrónico en todas partes del mundo ha ido a aumento porque en un momento en que estaba todo el mundo en la casa verdad no había como hacer el delito normal sino se mutó al delito electrónico y tu sabes que en Estados Unidos en China en todas partes ha aumentado significativamente y se ha robado dinero en el Estado americano algo parecido a lo que hubo aquí donde estuvo la falla bueno la falla estuvo en que el sistema está del año 2004 hasta el año 2022 ya hoy en día la tarjeta de débito o de crédito con banda es altamente vulnerable también que hemos hecho nosotros hemos tenido durante estas tres semanas con los bancos para fortalecer los procesos en la cual no se robe tanto con la tarjeta con banda y que hemos decidido número uno nosotros ya primero fortalecer el proceso número dos denunciar todos los colmados porque esto se ha hecho la mayoría en colmados más de 500 en todo el país en la cual ya hemos llevado todas las pruebas al ministerio público donde estuvimos los huevos reunidos y donde yo le dije que necesitamos la celeridad de ellos porque estos procesos cuando nosotros los llevamos se nos caen por falta de garantías primero porque dura mucho tiempo para entregar la zona de arresto o la zona de allanamiento y tercero mudar el parque de tarjeta al día de hoy a una tarjeta 2.0 con chi inteligente que no es tan fácil de usted clonarla como una forma de medida que pasa tú sabes que el chi está muy escaso en todas partes del mundo y los bancos no han pedido otros cuatro meses para traer el millón y pico de tarjetas y entonces cuando venga esa tarjeta con chi vamos a cambiar todo el parque durante todo el año 2022 a esta tarjeta segura que va a ser 2.0 que no solamente va a servir para comer y pagar en las razas en las razas de la ley de la tarjeta social sino también que va a servir también para usted pagar por ejemplo el metro para pagar los peajes para pagar cualquier cosa o sea va a ser una tarjeta sumamente inteligente y otra medida que hicimos fue que tú sabes que en esto las razas de superficie que son supermercados están exentos o sea no participan cuando llegamos otros si estaban y a esta administración le tocó sacarlo para que solamente tuvieran solamente los pequeños comercios pues después de varias reuniones con los pequeños comercios hemos decidido lo siguiente primero pero pequeños comercios son muchos bueno si hay 70 mil en el país pero solamente pertenecen 5 mil a la red de la tarjeta social entonces que hemos decidido bueno por una petición de ello ampliar con los supermercados pequeños y medianos que son mil y pico ya esa decisión también por eso que se tomó para agilizar el proceso y también de 13 provincias donde está la gran superficie solamente adicionar San Cristóbal y Gran Santo Domingo porque eran las provincias donde más robos había habido el día de hoy con tarjeta de ignoración entonces adicionamos las gran superficie que son supermercados en esas dos provincias del país solamente preventivamente hemos hecho para bajar eso ahora bien cuando fuimos al ministerio público yo invité a la policía invité al DNI invité al DICAT obviamente estaba Superate y estaba también la metadera de suicidios sociales Superate porque es la entidad que tiene autonomía propia y que maneja el sistema de tarjeta y el caso de la ADES a la metadera de suicidios sociales que es la que paga también los suicidios ¿verdad? y manda a emitir la tarjeta con los bancos todos nosotros estamos trabajando nos reunimos con el ministerio público ellos están trabajando ¿qué pasó en esa reunión? se quedó una comisión trabajando permanentemente y están trabajando vamos a darle tiempo a que ellos hagan el trabajo ahí adelante le tocaría a ellos decir cualquier cosa se habla que en febrero fueron clonadas alrededor de 80 mil tarjetas 30 mil de las cuales ya se han detestado ¿qué responsabilidad de eso en términos penales y en términos económicos se ha dicho que no es un fraude que afecta al gobierno sino a los bancos acláreme no mira esto como te dije fue un sistema en el cual se atacó ¿qué estamos pasando? hemos trabajado con los bancos primero las medidas de seguridad que te acabo de decir y el cambio ¿qué estamos haciendo? se está pagando todo el sector ¿verdad? donde está pasando eso estamos cambiando esas tarjetas y al mismo tiempo se está repudiendo dinero a las personas que fueron afectadas en ese proceso para culminar ese proceso entonces ¿es el Estado el que asume el que tiene que pagar las consecuencias de ese fraude? no depende si fue en el banco defraudado pues se lo paga el banco ahora si este caso fue de parte del Estado Dominicano pues entonces se busca la situación para condenar al culpable esta tarjeta no tiene un seguro como lo tienen las tarjetas de crédito de débito no dentro del Estado Dominicano no tiene seguro no tiene seguro pero es bueno que tú sepas que estamos detrás de todo eso le hemos entregado todas las evidencias porque tú sabes que tenemos dos situaciones que trabajamos primero las que son transacciones sospechosas que son sospechosas las que son las que son una cantidad lógica más o menos del promedio a nivel digamos permanente cuando ponemos el dinero o las que están fuera de horario entonces son sospechosas pero dice que la sospechosa entonces sospechosa hay una gran cantidad y hay otras ya que son verificadas ya de la cantidad de robos que ha habido por ejemplo la semana pasada en el Instituto Municipal La Victoria hubo 10 colmados que se apresaron y ya se estaban apresando varias gente porque es bueno que tú sepas que esto viene del gobierno pasado ahora ha venido un incremento por dos situaciones primero porque el parque se ha duplicado en cantidad de dinero y en cantidad de personas y al mismo tiempo también como te dije había una gran parte que se estaba robando porque era con cero y la entidad electoral y comenzó también a aumentar también con tarjeta pero hay una información que daba la directora de la administradora de los fondos sociales o de los servicios sociales que la había un acuerdo entre las entidades estatales y los bancos para no pagar fines de semana de madrugada no, no, claro se había establecido que desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana no se podía haber transacciones ¿y qué pasó entonces? parece que hubo un descuido de algunos sectores que permitieron esa situación ¿verdad? ¿y entonces por qué pagaron el Estado? no, no, no vuelvo y te repito es en este caso se está llegando a un acuerdo y se está pagando ¿verdad? los que cometieron ese error han admitido esa situación y están reponiéndose dinero no el Estado en este caso ¿verdad? pero el hecho es donde hubo el descuido dice que ahí el descuido es el 80% la gente bueno, pero eso en este caso las entidades financieras están pagando esa situación donde hubo ese descuido ¿verdad? porque se estableció ese marco de regla de que en esos horarios no puede haber transacciones en ese sentido porque tú no vas a comprar a las 10 de la noche una libra de arroz ni vas a comprar una libra de habichuela ¿verdad? ni vas a comprar plátano a las 11 de la noche no es una es una inusual para ese tipo de cosas ya bueno vamos a hacer una pausa Tony y cuando volvamos vamos a tratar otros temas que tienen que ver con las responsabilidades lo importante de todo esto Alberto y con esto quiero hacer un puntillazo muy claro porque hay declaraciones irresponsables como la que hace la fuerza del pueblo o la que estuvo en este cargo de doña Margarita ellos saben que este parque ellos debieron haberlo cambiado desde antes porque hoy en día nadie utiliza casi la tarjeta con bala sino con chi como tú usas tarjeta ¿verdad? hay crédito ¿tú la haces con qué? ¿con bala o con chi? yo no sé no me roban ¿no? ¿por qué no te roban? ¿por qué no te roban? ¿por qué no te roban? ¿verdad? entonces si sabíamos que este parque había que cambiarlo con tiempo eso debió haberlo hecho pero Tony ¿no lo hicieron ellos? bueno perfecto lo estamos haciendo nosotros Tony, Tony pero ese argumento es un poco débil es que ya el gobierno tiene año y medio no es débil no es débil no es débil recuerden que nosotros cogimos un proceso de pandemia donde había la misma cantidad afectada con cédula de la identidad electoral no con tarjeta con banda y este gobierno ha cambiado esa realidad y la mayoría hasta hoy en día con tarjeta con banda entonces nos había descubierto de parte de nosotros y ya tomamos la medida de cambiar a Conchí y hemos establecido las responsabilidades y fuimos al ministerio público y le aportamos todas las pruebas necesarias para que a los defraudadores le caigan detrás o sea, este gobierno ha estado en eso y ya no es la primera vez es la tercera vez que yo voy al ministerio público que ahora haya sido con mucho más fortaleza porque fuimos todo el sector conjuntamente con toda la inteligencia del gobierno es otra cosa por esta situación hemos estado porque es bueno que tú sepas que hay 40 gente presa no es de ahora ahora, ¿qué pasa? yo duré por ejemplo en el caso de Santiago ¿verdad? un año porque me iban a venir la excursión para que eran esas personas que habían defraudado al Estado entonces no podemos esperar tanto tiempo o sea, necesitamos que esto sea que tengan merceleridad y nuestra queja fue esa que el ministerio público se apodera de esta situación porque ya esta situación es un entramado la forma como se están robando el dinero es un entramado que hay que con toda la fuerza que tiene el Estado Dominicano en este caso el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial ¿verdad? trabajar juntos para nosotros buscar a toda esa gente que se haya defraudado y meter a la presa si hay 400, 500 verifones ahí y prestaron esa situación prestaron esos verifones a esos 400, 500 tiene que acarle toda la acción de la justicia eso es lo que es maldero en este caso a los que hayan prestado los verifones bueno vamos a hacer la pausa y continuaremos y obviamente el entramado que está trabajando y está robando el Estado Dominicano que parece que son personas muy versadas en la materia vamos a hacer la pausa y volvemos en un minuto con Tony Peña quien es el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno de Políticas Sociales de Políticas Sociales de Políticas Sociales de Políticas Sociales